Luego de pisar Tierra Nacional, con el tema es de la lesión, ¿qué es lo que ha conversado con el médico Morelia? No, es un lugar feliz, muy feliz porque por el objetivo que logré en México, que logramos en realidad. El tema de la lesión tengo una distensión en el primer grado, en este día voy a ir a la selección para sacar una resonancia y todo para ver de nuevo el tema. Ahora, ¿qué te ha dicho inicialmente el médico? ¿Es para dos semanas mínimo? Sí, es para tres semanas. Ya vengo arrastrando esta lesión ya hace varios partidos y en los últimos partidos fue así con la lesión y el dolorín que inventó. Pero gracias a Dios no nos ha roto nada, así que es de descanso nada más y de descanso. Bueno, tú estás en Lima para seguir el tratamiento, es lo que te ha recomendado el médico y aprovechando un poco para ver en la familia también. Sí, de todo momento, aprovecho un poco la vacación, yo creo que la necesito tanto. Ahora, Raúl, se habla mucho de que no vas a estar para los partidos amistosos de junio, del 8 y del 13, con Paraguay y con Jamaica, pero estás completo para el partido del 31 de agosto, hay mucho tiempo todavía. Sí, debí de poder llegar bien con el partido de eliminatorias, en realidad voy a prepararme para eso, voy a prepararme lo más pronto posible, porcadeciendo y haciendo terapia en mi ocasión. ¿Te sientes el reemplazante natural de Paolo ante la ausencia de por misión o de suspensión, perdón? Solo quiero seguir manteniendo el nivel que estoy mostrando para llegar de buena forma, ya sea de decisión o de técnico, no siempre está disponible para cualquier decisión. Pero es una cuestión de justicia, ¿no? Porque después de Paolo, si no estaba él, siempre has estado tú, ¿no? Sí, siempre, siempre, sí, así que yo le digo, pero seguir manteniendo el mismo nivel para poder estar ahí. ¿Te incomodé en su momento cuando se mencionaban otros nombres, por ejemplo, el regreso de Jefferson para ocupar la plaza de Paolo? No, no, nada, al contrario, todos sabemos de por qué Jefferson visitó, así que creo que va a estar ahí y que llegue a otro momento. Tú estás en un buen momento, digo, mi campeón de goleo, en la tabla de goleo de México, salvaste a Morelia de la baja con tus goles, el equipo está metido en cuarto al final de la Liga MX, ¿estás tocado? ¿Este es un buen momento tuyo? Sí, el mejor momento de mi carrera, por todo lo he vivido en el año, en mitad del año pasado, las 30 de olas fueron saliendo como uno pensó, me propuse hacer las cosas bien y fue así, así que vamos a probar y vamos a seguir trabajando para lograr. Desde México dicen que vales 20 millones de dólares. No, 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 vamos a ver. No, 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 vamos a ver.